Nuestro próximo ponente es una verdadera joya en la industria del virtual production, digital made painter e environment artist con una licenciatura en diseño gráfico y diplomados en publicidad, animación de personajes digitales y efectos visuales para televisión y cine, ha elevado el estándar en la creación de mundos virtuales y entornos digitales. Y hoy está aquí para compartir su sabiduría con todos nosotros respecto al Virtual Art Department Workflows. Sin más preámbulos, permítanme presentar a un auténtico maestro del arte digital y los efectos visuales, Dieter Magallán. Vamos a darle la bienvenida oficialmente. Muchas gracias por las flores. Hola, ¿qué tal? Como les mencionaba, yo soy Dieter Magallán. Yo vengo representando a Pixomondo, que tenemos nuestra principal sede. Está de Norteamérica, es en Toronto. Tenemos sede también en Vancouver, en Montreal y también en Los Ángeles. Y hay sede también en Alemania. Y ya se está abriendo también en Reino Unido. Entonces, nosotros prácticamente somos una compañía que originalmente nos dedicamos a los efectos visuales. Y hace unos tres años, precisamente cuando empezamos a trabajar junto con ILM en The Mandalorian, fue cuando para nosotros se nos abrió todo el panorama de lo que se venía en el futuro. Entonces, cuando vimos todo eso y apoyamos en efectos visuales, Pixomondo inmediatamente quiso brincar al barco de Virtual Production y empezaron a asociarse con Walter White y empezaron a armar nuestro propio muro y empezar con el show de Star Trek Discovery, que ellos igual no se querían quedar atrás con Star Trek y decidieron nosotros también queremos hacer Virtual Production para nuestras series de Star Trek. Y así es como nosotros empezamos aproximadamente unos tres años a desarrollar Virtual Production para Star Trek Discovery. Después seguimos con Strange New Worlds. Hemos trabajado en proyectos como Avatar, The Last Airbender, que pronto va a salir. Y hemos también hecho Virtual Production para The House of the Dragon. Y actualmente estamos desarrollando un proyecto aquí en México que se llama Cada Minuto Cuenta. y estamos haciendo los ambientes digitales también para este show. Sin más preámbulos, les comento un poco de mi experiencia. Como comentaban, yo vengo de Mate Painting, yo era supervisor. Vengo obviamente de efectos visuales. Decidí hacer obviamente el cambio a Virtual Production una vez que yo me empecé a involucrar con los proyectos y yo estoy desarrollando el rol en Pixelmondo de Bad Supervisor. Ahora, ¿qué conlleva este rol de Bad Supervisor? Yo me he dado cuenta que depende también de los diferentes estudios donde tú vas. El Bad Supervisor tiene diferentes, tanto habilidades como responsabilidades. O sea, que lo que yo les voy a explicar aquí es específicamente cómo lo lleva este rol en Pixelmondo. Entonces, como Bad Supervisor, yo estoy prácticamente envuelto desde el principio de un environment. Nosotros empezamos a platicar con el cliente, llegan con nosotros con una idea. A veces ni siquiera tienen un script de lo que va a suceder prácticamente en el episodio. Y eso lo hacen con toda la intención de platicar con nosotros, de ver qué es lo que quieren hacer, qué es lo que se puede hacer, para que ellos específicamente escriban escenas que se van a llevar a cabo en Virtual Production. Entonces, se están apoyando ya los clientes, los que ya han trabajado con nosotros, se están apoyando precisamente para desarrollar ideas en equipo y que pueda tener un mejor éxito al momento del shoot. Además de estar desde la parte de conceptualización con clientes, con los heads of department, mi responsabilidad también es ver desde el inicio, desde la conceptualización, hacer los equipos, dar tasks a los equipos, hacer listas de assets, estar supervisando cómo se desarrollan los assets, estar revisando que esos assets cumplan con las especificaciones, porque la gran diferencia que tenemos en Virtual Production es que necesitamos que nuestros ambientes sean performant. Quiere decir que corra a los frames por segundo que requieren al momento del shoot, ¿no? Y lo cual agrega un buen nivel de dificultad, porque a diferencia en VFX te puedes ir loco, puedes aventarte millones de polígonos en un asset y aquí no. Aquí tienes lo que llamamos un budget y ese budget, digamos que tú tienes, no sé, 100 pesos. Entonces, por ejemplo, tener un asset de un millón de polígonos te va a costar 2 pesos. Tener luz dinámica te va a costar 30 pesos. Entonces, es un estira y afloja lo que se tiene que hacer en Virtual Production y es de lo que usualmente nosotros, especialmente viniendo de VFX, nos ha costado un poco más de trabajo, ¿no? Adaptarnos a esa metodología, a ese proceso de que ahora tienes que estar pensando que debe ser performant el ambiente. Entonces, yo como supervisor, soy responsable también de revisar que todos los assets que se están agregando, que todos los artistas se están asegurando de que sus assets efectivamente cumplan con los requisitos y que al final de que terminamos ya el environment, ese environment es performant en el muro. Entonces, también tengo que estar revisando, estoy en constante contacto con supervisores de otros departamentos, con el departamento de assets, de VFX, a veces inclusive usamos algo de comp, de matte painting. Entonces, es un rol en el que tengo que saber un poco de todo. A diferencia de cuando era, por ejemplo, de matte painting el supervisor, lo miro era hacer matte painting y el comp era su problema, los de 3D era su problema y ellos me lo tenían que resolver. Aquí no, aquí yo tengo que saber procesos de 3D, procesos de 2D, tengo que tener el conocimiento para saber qué pedir, para saber cuáles van a ser los límites también que se les tienen que poner tanto a los artistas como inclusive a otros supervisores. Entonces, también una parte de ser supervisor es que tengo que mantenerme al tanto de lo que está sucediendo prácticamente en la industria. Tengo que saber las nuevas herramientas, tengo que checar los roadmaps de Unreal para saber cómo podemos ir mejorando la metodología que estamos desarrollando en Pixelmundo. Porque si algo hemos visto es que Unreal, cada nuevo update sale, o es Nanite, o es Lumen, o qué sé yo, PCG, varias cosas así. Entonces, esto quiere decir que PCG nos da esta libertad. Hay que empezar a testear, hay que probar. Se ve excelente en Unreal, funciona en el muro. No funciona en el muro, hay que hacer pruebas, hay que hacer testeos y demás. Entonces, es parte también de la responsabilidad del bad supervisor, estar testeando, estar revisando qué es lo nuevo, para ver cómo podemos mejorar ese performance y ver qué tanto podemos empujar los environments. Entonces, ya dándoles un poco de la explicación de lo que hacemos en Pixelmundo y de lo que yo mismo hago, me gustaría presentarles algo del trabajo que se ha hecho en Virtual Production en los últimos años. Gracias. 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 Muy bien. Eso es algo de lo que hemos trabajado en los últimos años, que principalmente han sido shows como Star Trek Discovery, como Strange New Worlds, como House of the Dragon, y hay otro trabajo que todavía no podemos mostrar, evidentemente, porque no han salido en la televisión. Pero, sobre todo, hemos notado que este tipo de producción, las series son sobre todo las que se benefician muchísimo de este tipo de producción. La razón es porque puedes tener un escenario que se puede repetir en diferentes episodios. Entonces, es mucho del trabajo que hemos tenido, más que películas, que por ahí ya estamos trabajando en una también. Hemos notado que las series son las que se benefician muchísimo de este tipo de procesos. Ahora, les puedo explicar un poquito de cómo se lleva a cabo el proceso de Bath o cómo lo llevamos en Pixelmundo. Usualmente, como les comentaba, empezamos con la idea. Llega el cliente, nos dice, tenemos esta idea. Empezamos a tener reuniones con el departamento de arte. Ellos nos presentan los conceptos que tienen. Usualmente ellos trabajan internamente. Nos dicen, esto es lo que nosotros tenemos en mente. Y nosotros empezamos a decirles, esto se puede, esto no se puede. Aquí te recomiendo que hagas esto. Aquí te recomiendo que no lo hagamos. Hay veces en las que sí les tenemos que decir, sabes que eso no se va a poder. Entonces, ellos tienen que hacer ajustes en cuanto a la planeación que tienen que hacer. Una vez que nosotros empezamos a tener este tipo de juntas con ellos, algo que nos dan también es parte de sus layouts, porque ellos empiezan a trabajar internamente layouts en 3D. Entonces, ellos, aparte de darnos sus conceptos, nos dan un layout que nosotros ya metemos a un reel y empezamos a trabajar una parte de visualización. En toda esta etapa, nosotros tenemos constantes llamadas con arte, departamento de arte, con el DP y con el director. Usualmente las primeras llamadas son con los del departamento de arte. Empezamos a revisar, empezamos a mostrarles ya en engine todo lo que nosotros tenemos. Y una vez que ya empezamos a trabajar en los assets, empezamos ya a tener también llamadas con el DP y con el director. En estas llamadas, nosotros empezamos a revisar qué tipo de shots son los que ellos tienen planeados. Empezamos a preparar cámaras, les preguntamos desde el inicio qué cámara vas a utilizar. Es una Sony, es una ARRI, etcétera. Tenemos ya las especificaciones de las cámaras en nuestros ambientes. Y a través de esas cámaras empezamos a bloquear shots. Entonces, el director, el DP te empiezan a decir, ¿sabes qué? Móvete acá, quiero hacer un contrapicada, vamos a hacer un paneo. Entonces, ellos empiezan a jugar con el tipo de shots que van a querer hacer. Y otra parte importante es que también el DP empieza a revisar la iluminación. Entonces, desde esta etapa tan temprana, ellos ya tienen que estar involucrados. Y algo que les ha costado a muchos DPs y directores es que tienen que empezar a tomar decisiones desde muy temprano. Antes, varias cosas, ellos las dejaban así de, ah, lo podemos dejar para post, cualquier cosa, lo podemos arreglar en post. Aquí no te puedes tener este pretexto. Porque todo el punto de hacer virtual production es evitar que llegue a post. Y tener tus resultados en cámara, justamente ya cuando terminamos de grabar. Entonces, es de las cosas que hemos notado que les ha costado un poco de trabajo. Y requiere de cierta educación de nuestra parte, empezarles a decir, ¿puedes hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo pasar? Entonces, es como ir educándolos, ir enseñándoles mientras a la vez estamos haciendo también el trabajo. Entonces, una vez que nosotros ya empezamos a generar los assets, empezamos a hacer la iluminación, empezamos a la par, a revisar ya el performance. Además, nosotros ya tenemos nuestras métricas de cuántos milliseconds podemos aguantar. Y antes, obviamente, como nosotros ya tenemos nuestro muro, conocemos cuál es el límite de nuestro muro. Sabemos qué es lo que puedo hacer. Algo que cuando llegas a un muro que no es tuyo, lo primero que tienes que hacer es dime cuáles son las especificaciones. ¿Qué GPU tienes? ¿Qué procesador tienes? Necesitamos empezar a sacar un benchmark para saber cuáles son mis límites en cuanto a los assets. Y también poderte decir qué puedes hacer o qué no puedes hacer. Si puedes tener luz dinámica, si tenemos que hacer baking de la luz. Entonces, una de las principales cosas que necesitamos saber en el equipo es cuáles son las especificaciones de tu muro. Porque eso es lo que nos va a determinar qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer en el environment. Entonces, empezamos a revisar todo eso. Seguimos en llamadas con el DP, con el director. Y algo que hacemos también con ellos ya cuando llevamos progresando con el environment es hacer reviews en el stage. Es de, ok, hacemos reviews por Zoom, pero necesitas ver ahora este environment en el muro a través de tu cámara. Porque algo que nos dimos cuenta desde el inicio es que una cosa es lo que tú ves en tu monitor, non-real, otra cosa es lo que tú ves en el muro y otra cosa es lo que tú ves a través de cámara. Y eso inclusive puede generar problemas también con el pipeline de color. Porque obviamente, si no sabes cuál va a ser tu output final, lo que tú estás viendo en tu monitor es completamente diferente a lo que vas a ver en el muro o lo que vas a ver en la cámara. Entonces, es por eso que nosotros hacemos esos reviews tanto internos en el muro para ir revisando los assets y revisando que todo sea performant. Y que ellos mismos puedan ir, puedan revisar ya mismo en el stage, ver qué les funciona. Empezamos a hacer ajustes con ellos. Son usualmente sesiones que toman como una hora con ellos. Y hacemos usualmente, pueden ser como entre cuatro o seis sesiones para cada environment. Una vez que ya hacemos el progreso y ya se va teniendo un environment que va siendo casi casi final, una parte muy importante antes del shoot es hacer una sesión de blending. Una o varias sesiones de blending, dependiendo de la complejidad del environment. El blending, esto quiere decir que una vez que ellos tienen su set práctico, nosotros tenemos que hacer un blend entre su set práctico y lo que estamos viendo en el muro para poder generar esa ilusión que ese set continúa. Entonces, para eso se tiene una sesión. Y una cosa que también me olvidaba, pero que se las tengo que mencionar, es que ellos desde la parte de la idea y de la visualización nos empiezan a mandar blueprints. Nos empiezan a mandar sus planos de lo que ellos van a hacer en el set. Empezamos a revisar medidas. Empezamos a ver qué es lo que va a ser set práctico, qué es lo que va a ser set virtual. Entonces, es una constante comunicación con ellos para eso. Y una vez que nosotros ya llegamos a ese blend, nosotros ya sabemos exactamente las medidas, qué es lo que va a estar en el set práctico. Y es muy importante esa comunicación porque si no sería un desastre. Si tú llegas al set y no tienes ni idea de cómo va a ser el set práctico, no puedes saber qué vas a tener que blendear. Entonces, ya que se hace el blend también, una parte del proceso que hacemos es escanear todo ese set porque necesitamos asegurarnos de que todo esté alineado en Unreal. Entonces, una vez que nosotros hacemos un scan de LiDAR, ya con su set, ya con todo el volumen, nosotros lo metemos a Unreal y nos aseguramos que todos nuestros assets estén bien alineados con su set práctico. Y bueno, una vez que eso ya está listo, terminamos nuestro blending, dejamos ciertos días idealmente para hacer tech fixes. Entonces, empezamos a afinar cosas de performance que tal vez no se han afinado, empezamos a refinar cosas que se requieran en los assets, una vez que vimos el blending, ciertas cosas que no funcionan bien, o de repente los clientes de repente el último día te dicen, oye, ¿puedo meter este asset todavía? Es como que no, ya estamos así al límite de performance y me metes otro asset de un millón de polígonos, no vas a correr a dos cámaras. Entonces, hay veces en las que sí hay que ser duros con ellos, se ponen necios, pero es eso o simplemente no graves. Entonces, esas son las decisiones difíciles que a veces hay que tomar y afortunadamente tenemos a los de producción que ellos se encargan de hacer el trabajo sucio y decirles no. Muy bien, entonces aquí les voy a dar ejemplos de cada una de estas partes del workflow. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando este environment que hicimos para Star Trek y estos son conceptos que nos envía el client. O sea, estas son de las primeras cosas que ellos nos enseñan. Llegan, mira, esto yo lo hice con mis artistas conceptuales y antes de eso ellos llevan un mes o dos meses trabajando en ello. Esta es la idea. Este es el script que nosotros vamos a tener. Esto es lo que está pasando en la historia. Así es como nosotros nos estamos imaginando que va a ser el set. Estas son ciertas criaturas, por ejemplo, que yo quiero ver virtualmente y nos dan toda una explicación de qué es lo que nosotros tenemos que desarrollar para este environment. Entonces, desde aquí, por ejemplo, nosotros les podemos empezar a decir, ok, hay un shader acá, tenemos que hacer cáusticos, eso puede generar a veces issues. Esto tenía, hace fue tres años, teníamos menos libertad en cuanto a performance de lo que tenemos ahora. Entonces, empezamos a flaggear cosas con ellos. Esto sí lo puedes hacer. Aquí veo un potencial de que tengamos un problema. ¿Por qué no empiezas a tal vez a tener un plan B por si esto no funciona? Y empezamos esa conversación con ellos. Después, esto, por ejemplo, esto es algo que ellos nos dieron, que es su layout. Aparte de darnos estos conceptos, ellos nos muestran esto, que es un layout muy, muy básico que ellos empiezan a trabajar. Y esto lo hacen sobre todo para empezarnos a dar una idea de cuáles van a ser las dimensiones, dónde quieren ellos colocar a los actores, dónde quieren colocar los props. Y este layout nosotros lo utilizamos, lo metemos ya en Reel. Y a partir de ese layout nosotros empezamos a hacer ajustes, empezamos a trabajar las dimensiones de los assets, etcétera. Ahora empezamos a bloquear shots con este mismo layout que ellos ya nos dieron. Entonces, usualmente son estas dos cosas las que ellos nos dan sus conceptos y los layouts. Ahora, además, ellos empiezan a hacer cambios. No es como que te dan uno y ya se quedó. Eso estaría buenísimo. Ellos te dan uno, luego dos semanas te lo cambian completamente. Es como que, oye, ya me lo cambiaste. Sí, 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 estamos trabajando. Pasan otras dos semanas, te cambian todo otra vez completamente. Entonces, son también esas conversaciones que hay que tener con ellos. Oye, sí, está bien, puedes hacer tus ajustes, pero debes entender que hasta cierto punto, si sigues haciendo ajustes, pones en riesgo que no lleguemos al shoot. Entonces, es una parte interesante de tener esas conversaciones con ellos. Y entre más experiencia tienen ya los clientes haciendo esto, ya lo entienden. Y ellos mismos ya se ponen un límite. Cuando es la primera vez, es la parte difícil. Porque les tienes que explicar por qué no salen en tiempo. Y es otro detalle aquí entre nosotros que hemos notado también es que se les dan muchas promesas a los clientes. Les dicen, es que en virtual production, de noche a la mañana, en un chasquido, puedes meter cientos de assets, puedes tener las animaciones que quieras. Y es ahí cuando tienes que empezar a romperle su burbujita, ¿no? Así con cuidado. Sí, pero tienes estas limitaciones. O sea, sí puedes cambiar de la noche a la mañana, pero tienes que hacer un bake de light, ¿no? No puedes tenerlo dinámico si quieres tener miles de millones de polígonos, más Niagara, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es esa parte importante también de tener la comunicación y ser abierto también con el cliente. Es decir, esto sí lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer y aquí ya tenemos que parar. Una vez... Vámonos. Está bueno, está bueno. Se acabó ya. Entonces, una vez que recibimos ese layout, nosotros ya empezamos a trabajar tal cual en los assets. Entonces, se hace un primer pase y empezamos a tener de nuevo sesiones con ellos. O sea, ellos además nos empiezan a dar referencias de qué tipo de materiales quieren para sus props. En este caso, por ejemplo, como es algo submarino, necesitamos tener esos cáusticos en todos los assets para aparentar que efectivamente estamos debajo del agua, ¿no? Entonces, empiezan a hacer reviews internamente. Yo como supervisor me estoy encargando de ver que todos los assets se llevan a cabo bien. Hago los reviews, les doy notas a los artistas. Tengo que organizar reuniones con ellos cada dos o tres veces a la semana. Después, una vez que yo apruebo las cosas, se las tenemos que presentar a nuestro supervisor y al director de arte de Pixomondo. Hacemos otro round de notas y así vamos hasta que conseguimos algo que consideramos presentable. Ya se lo mostramos al departamento de arte, ¿no? Esto es, por ejemplo, un turn table de una de las primeras versiones. Después de que nosotros recibimos el layout de ellos y sus referencias. Y empezamos a jugar también con el tipo de iluminación, como creemos nosotros que debe ser. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esto, este primer pase de modelado y luz, se los mostramos al cliente. Y entonces empezamos a recibir notas de parte de ellos. Y también empezamos a jugar con animaciones básicas de lo que podría ser, por ejemplo, el movimiento de peces. Entonces, a la par, hacíamos antes, antes no nos preocupábamos al principio tanto por el performance. Viniendo de efectos visuales cometimos ese error de, pues vamos a hacer lo que se ve increíble y ya después te preocupas del performance. Grave error, porque llegabas una semana o hasta unos días antes del shoot y tu environment no era performance. Y entonces nos tocó varias veces que era desvelarte un día antes del shoot, intentando hacer que ese environment corriera a 24 frames por segundo. Y eso sí era de no dormir, estábamos nerviosos, tensos. Entonces, a partir de esas experiencias que íbamos a tener, nosotros empezamos a corregir ese workflow. Entonces, ahora en vez de tener una parte en la que es solamente visualización y ya después nos enfocamos a limpiar todo ese lo performance. Ahora, desde el principio, empezamos a poner esos estándares para los assets y empezar a pedir a los artistas que ellos se hagan responsables de esos assets y deben de ser performance desde el inicio. Y por eso les damos métricas de lo que deben de cumplir sus assets. Así nos evitamos estar un día antes del shoot nerviosos, no durmiendo, porque no está corriendo en el vuelo. Entonces, se empiezan a revisar detalles, como lo son los light maps, si vamos a hacer bake de lighting. Tenemos que asegurarnos que estén bien hechos, asset por asset. Tenemos que estar revisando nuestros draw calls, que no tengamos ahí un exceso, porque tenemos nuestras meticas en nuestros límites también, con el wall que teníamos en ese entonces. Estar revisando que los assets no tengan 10 materiales, sino que idealmente nada más sean uno o dos, que estén funcionando bien, que cumplan el propósito. Estar revisando que los UVs de los assets efectivamente estén funcionando. Si vamos a tener elementos interactivos, revisar obviamente que no nos coma muchísimo el budget. Si queremos tener digidoubles, si queremos tener flipbooks, hay que estar revisando y hay que estar a veces hasta chiteando para conseguir un buen look, pero a la vez que no te estés saliendo de tu budget. Ver si los assets son compatibles con Nanite, si podemos usar ray tracing, virtual light maps, etc. Entonces todo eso lo vamos revisando ya desde el principio, no lo dejamos al final como antes se hacía. Empezamos a revisar blueprints, que tal vez hay veces que un blueprint te sale muy caro, hay que hacer debug, te está revisando todo a fondo, porque a veces nos han pasado ocasiones que vemos que hay algo que no está dando performance y decimos, ¿qué es? Todo está bien tus light maps, está bien todo, y de repente por ahí un blueprint te está causando 4 milliseconds. Dices, ¿cómo es esto posible? Si no está haciendo mucho realmente. A veces te toca romper todo, déjalo como static mesh y demás. Hay ocasiones así en que se te puede ir, porque el cliente a veces agrega cosas al final y en la pura prisa los artistas ya empiezan a hacerlo a prisa, ¿no? Entonces como bad supervisor tienes que estar al pendiente de lo que están metiendo tus artistas para que no vayas a tener problemas, ¿no? Y cosas como merge actors que te ayudan a mejorar también el performance, checar los niveles de detalle y demás. Entonces todo este tipo de cosas nosotros ya lo vamos revisando desde el principio como se los comentaba. Entonces una vez que ya vamos haciendo progreso y más adelantado en el proceso de bad, ya se empieza a trabajar lo que es look development. Ya vamos refinando los assets, vamos refinando el lighting. Esta por ejemplo es una sesión que nosotros tuvimos con el DP, con el director y como ven ellos empiezan a hacer sus notas en zoom. Empiezan a hacer, ¿sabes qué? Muéveme este asset para acá. ¿Sabes qué? Escálalo. Ahora quiero ver para arriba. Ahora vamos, quiero que tiltees la cámara. Ahora quiero que la rutes completamente. Hazte para atrás, hazte para adelante. Entonces sí te tienen en esas llamadas. Yo me acuerdo, la primera vez yo estaba nerviosísimo. Me dijeron, te van a preguntar de todo. Más te vale que te sepas el lingo del movimiento de cámaras porque no queremos que nos hagas ver como tontos, que no sabemos lo que están haciendo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que la primera vez estaba con mi esquemita de movimiento de cámaras, lo tenía ahí al lado y en el otro lado la pantalla del cliente para que si me querían preguntar algo, yo saber qué responder, ¿no? Entonces en estas llamadas, como ven, empiezan a hacer scribbles, empiezan a hacer sus propias notas. Tenemos gente de producción que ellos mismos, primero estamos grabando esto y ellos van tomando notas también por nosotros porque yo prácticamente soy el que tiene que estar moviendo todo el environment para que los difíciles y el director vean, ¿no? Entonces estas sesiones son muy útiles y nosotros siempre que empezamos un proyecto nuevo con un cliente nuevo, es de las cosas que siempre les empatizamos. Está bien que podamos tener review con el departamento de arte, todo eso está muy bien, pero nosotros necesitamos tener constante comunicación con el DP y el director. Porque al fin y al cabo, lo que ellos dicen es lo que va. Si de repente tú pasas todo el environment sin tener comunicación con el DP y el director y solamente lo revisas con Art Department y Art Department dice, perfecto, me encanta, ¿no? Ya estamos listos para hacer shoot. Dos semanas antes llega el DP y el director y dice, ¿qué es esto? No, a mí no me gusta. No, me lo cambias. Oye, pero ya estamos a dos segundos. No, me lo cambias. Esto no, a mí no me funciona. Yo no puedo iluminar mi set práctico con este tipo de iluminación, así que tenemos que cambiarlo. Y entonces es regresarte en el proceso y empezar a ajustar cosas, ¿no? Y ya estás muy apretado. Por eso nosotros les instamos desde el principio, tienen que estar director DP apoyándonos porque lo que ellos deciden es realmente lo que va. Entonces, como ven, se empiezan a bloquear cámaras, empiezan ellos a posicionar a los actores, te dicen, a ver, ponme un actor acá, haz de focus aquí, quiero ver cómo funciona la narrativa, si tengo tantos actores aquí, si muevo mi cámara hacia atrás, adelante y demás. Y son sesiones que a veces pueden durar hasta dos horas, tres horas con ellos. Y es darles precisamente esa libertad de tomar esas decisiones y hacer esos ajustes como ellos usualmente están acostumbrados en hacerlo en tradicional, ¿no? Ellos llegan al set y empiezan a mover las cosas, les dicen al set, mueve esto, muestra acá. Es exactamente aquí lo mismo, tenemos que hacer esto. Ya me están apurando 10 minutos. Vámonos rápido. Entonces, les paso rápidamente un turn table de más o menos cómo es que quedó esto, el final, el asset. Ya listo para shoot. Bueno, listo más bien para el blend. Les hacemos un último review con ellos. Y ellos es donde ya de último minuto te pueden decir, hazme este ajuste, hazme lo otro. Pero ya son ajustes mínimos. En este momento ya les decimos, hazme que ya no puedes hacer cambios drásticos de assets o de luz, porque si no, no salimos. Entonces, una vez que ya tenemos eso, este es, por ejemplo, el resultado final, ya en cámara y con todo, con todo blendado, ¿no? Tenemos que asegurarnos que precisamente, justamente donde está el muro, la luz, el color, los props, todo esté funcionando y de la ilusión de que efectivamente es solo un set y no que tenemos props prácticos y algo digital atrás de los sectores, ¿no? Entonces, este es el resultado final de este environment. Y me voy rapidito en lo que es el diseño práctico. Y estos son el tipo de planos que ellos nos empiezan a mandar. Este es lo primero que te mando. Si estos son mis planos, esto es yo lo que quiero, estas son las medidas, es lo que yo estoy planeando para dejarlo como set práctico. Todo lo demás, a mí me gustaría que ustedes lo hicieran virtual. Entonces, para nosotros es súper importante recibir también este tipo de planos para nosotros ir acomodando, ir planificando, inclusive para hacer el mismo budget, ¿no? Que sobre todo los de producciones, ok, tú quieres hacer esto en práctico, ¿qué es lo que me vas a dejar a mí en digital para que yo pueda ir planeando el budget, ir preparando los equipos, saber qué tipo de artistas necesito, si necesito gente que sea fuerte en assets, si necesito gente que sea fuerte en DMP, etcétera. Y aquí, por ejemplo, esta es una división que se hizo de qué es lo que quería el cliente, que todo esto fuera, por ejemplo, algo práctico. Esto es algo que ellos querían dejar para VFX y todo lo que está en naranja es lo que ellos querían dejar como virtual production. entonces toda esa planeación la hacemos desde el inicio con ellos. Y este es un resultado final por ejemplo de cómo ellos mismos planearon este set para que fuera simétrico. De tal manera que nosotros nada más tuviéramos que rotar el mundo y su mismo set funcionara, ¿no? Y así también se ahorraban el dinero de tener que estar construyendo todo un set, lo planearon de esta manera que ellos pudieran ahorrarse ese dinero. Entonces también es una de las ventajas que les da Virtual Production de que se pueden ahorrar. Si está bien planeado, se pueden ahorrar dinero, de hecho. Esa es toda la idea de hacer Virtual Production, obviamente, pero requiere del tiempo y la buena planeación. Porque si no, como hemos sabido en otros proyectos, todo se puede venir para abajo, cierran opciones, cierran opciones, entonces sí puede ser un desastre como lo hemos visto en otros proyectos si no está planeado bien. Tenemos, por ejemplo, la parte de scanning también, que en este caso que tuvimos que hacer blending de sus sims. Escanemos eso, se tiene que preparar de una manera en que nosotros podamos modificarlo en real time para asegurarnos de que haya un buen blend entre su set y nuestro set virtual. Entonces, un ejemplo del resultado final, este fue también para Star Trek Discovery, de que todo esto prácticamente es su set, práctico, obviamente, y después hace un movimiento de cámara en donde vemos todo lo que se hizo en el muro, ¿no? Y precisamente tuvimos que ser bastante cuidadosos para poder seguir ese patrón del suelo en la parte digital que no hubiera un desfase. Entonces, el tipo de cosas y el tipo de tools que también tenemos que ir desarrollando para asegurarnos que se puedan modificar en tiempo real. Este es otro ejemplo igual que tuvimos de cómo inclusive hay veces en las que no quieren blendear o realmente el environment no necesita ser blendeado y lo cubren completamente todo. A veces, como todo esto es un poco más elevado del muro, realmente no necesitabas, no se veía la parte en la que el muro estaba haciendo una unión con el suelo. Entonces, eso facilita también muchísimo el proceso. No te tienes que estar preocupando de hacer match de tus props, de tu suelo y de lo que tienes en el muro. Scanning es una parte vital también. A veces el departamento de arte tiene sus props muy específicos como en este caso y a veces para nosotros es mucho más fácil decirme ok, ya lo terminaste, lo voy a escanear, lo voy a meter, hacemos una limpieza de todo tu prop y lo tenemos listo. De esta manera tú te estás también ahorrando dinero porque si yo me pongo a hacerlo desde scratch, desde cero, te tengo que cobrar más. Entonces, también son tipo de cheats, de salvados que nosotros hacemos para agilizar el proceso y obviamente también para ahorrarle costos al cliente. tenemos equipos como en este caso que les tocó ir a a Island que tuvieron que hacer scanning de ese environment también y lo trabajamos también en VFX. Entonces, tenemos nuestro propio equipo de scanning, tenemos el material profesional, pero hay veces en las que inclusive utilizar tu cell phone que a mí me ha pasado con el show en el que estoy trabajando que de repente la production designer me dice ¿sabes qué? Quiero que me escanees esta silla y quiero que la avientes ahí en el fondo. Ah, pues ahorita con el iPhone lo metemos y como va a estar hasta el fondo no se va a ver, no es un hero asset, te puedes salir con la tuya y dices si lo ves aquí cerca no, no funciona, se ve horrible, pero si está en el fondo funciona, entonces también podemos hacer ese tipo de detalles. No todo tiene que ser perfecto, ¿no? Depende muchísimo de dónde va a estar posicionado, qué tanto lo vas a ver y hay muchas ocasiones en las que todo sale como defocus, le meten ahí blur y dices oye, me tardé tres semanas haciendo sehacer y no se ve, nos ha pasado sobre todo al principio, nos tardábamos semanas haciendo zonas que llegabas al shoot y nunca grabaron eso y me desgasté, hice overtime, no dormí, nadie lo vio jamás. Entonces son cosas que desafortunadamente eso es difícil, evitarlo, porque cuando llegamos con el cliente no tienen todavía la planeación de exactamente qué zonas quieren hacer y a veces cuando llegan dicen, ¿sabes qué? Quiero grabar allá. Oye, pero nunca desarrollamos allá. No, no me importa, quiero grabar allá, gíralo. Y es como, híjole, lo bueno es que está de focus entonces, ¿no? Te puede salir con la tuya en varias cosas. Estos más de scanings que a veces usamos miniaturas también, ya después sacamos fotografías, hacemos scan, a veces un toque de matte painting al final. Entonces usamos muchos trucos realmente para poder salir en tiempo y salir en budget. Interactividad también, desarrollo de blueprints, asegurarnos de que los mismos blueprints sean performance, de que sean lo que necesitan realmente hacer. y por ejemplo que tenemos un ejemplo de interactividad en este escenario que es una base que está destruida, teníamos que hacer queues con las chispas, ¿no? Entonces nos decía el director de la queue, pásame las chispas ahora mismo. Entonces tienes que prenderlas en el momento en el que ellos querían. Entonces son también parte de la planeación de que ok, necesito hacer este blueprint, necesito hacer este elemento que el cliente quiere que se prenda en determinado momento. Entonces también es parte de todo el proceso y de toda la planeación y asegurarnos que ese tipo de efectos no se nos salgan de nuestro budget. Segundito, ya se me atrevo aquí. Y ahora les quiero platicar acerca de este proyecto que estamos desarrollando en México con Amazon, que de hecho este proyecto yo llegué a él gracias al mismísimo Carlos Vilchis. Esa gran comunidad que tú creaste de ICPFX en español, fue ahí como nos conocimos, empezamos a platicar, ahí también conocí a mi estimado Arturo y a muchísima gente talentosísima. Entonces, Carlos una vez me dijo, oye, ¿sabes qué? Están haciendo virtual production o quieren hacer virtual production aquí en México. Y me dice, ¿te interesa? Y digo, pues obviamente, hacer virtual production aquí en México o lo está haciendo en el extranjero, me encantaría hacerlo aquí en México. Me dijo, sí, está buenísimo porque además es un show que va a hablar de lo que sucedió en el terremoto del 85. Y pues para mí fue de, ok, quiero participar. Entonces, me metió a las llamadas, empezamos a platicar con Amazon, tuvimos las pláticas, pasó como dos meses, no me dijeron nada. Entonces yo dije, uy, a lo mejor ya se les cayó el proyecto, no se hizo. De repente un día me llaman, me dicen, oye, ¿sabes qué? Queremos hacerlo. ¿Qué sigue? Entonces a partir de ahí ya los conecté con las personas correctas ahí en Pixomondo, con el productor, empezaron a platicar y efectivamente hoy día estamos desarrollando este show que se llama Cada Minuto Cuenta con nuestro muro ahí en los estudios Churubusco y estamos desarrollando ambientes como en este caso el que están viendo es el Hospital General donde van a contar las historias de cómo estuvieron rescatando a los bebés del edificio de ginecología que es una historia pues bastante fuerte, ¿no? Porque hay gente que realmente no las pudieron sacar. Entonces este show va a tocar esos temas además del hospital va a tocar otra cosa como las costureras, van a estar en Tlatelolco, van a estar en Conalep también, diferentes cosas y de hecho ya sacaron hicieron un un release que a mí me sorprende es algo que rara vez he visto y este es el director Jorge Michel Michel Grau y él está platicando justamente aquí del desarrollo, de lo que se está haciendo en Virtual Production y con ellos todos los días estar platicando de ver oye, quiero hacer estos DigiDoubles, oye, quiero tener ciertos elementos, por ejemplo, humo atrás, necesito tener tantos extras que quiero que tengan este tipo de acciones, ha sido un proyecto bastante, bastante ambicioso, ha sido probablemente uno de los proyectos si no es que el más ambicioso en el que yo he trabajado. Porque a diferencia de hacer ciencia ficción, te puedes salir con la tuya, porque estás viendo planetas que nadie ha visto, ¿no? No existe, o sea, no estás tan anclado a la realidad. Esto son edificios que aquí les puedo prometer que todos conocen, todos han visto lo que es un Tlaterlóco, ¿no? Todos, o mucha gente sabe lo que era un hospital general. Es mucha responsabilidad, es más complicado, porque estás tratando con cosas que cualquiera puede pararse y de, a ver, yo quiero ir a Tlaterlóco y lo ves, lo puedes comprar. Entonces, ya me están diciendo que ya le pare. Este es el proyecto, estamos muy contentos de hacerlo aquí en México, es de los proyectos más grandes en Virtual Production que se están haciendo, los esfuerzos más grandes, y pues aquí ya tengo que terminar, entonces creo que podemos abrir una sesión de preguntas y respuestas. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos acá? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo selecciono yo o ustedes? ¿Sí? Ok. Ok. Bueno, muchas gracias, Dieter, ha sido muy interesante. Quería preguntarte un poco más acerca del tema del escaneo del set práctico porque sí que es verdad que parece que ya tenéis el environment casi listo antes del blending, pero entiendo que sobre todo si es un set grande, ese proceso de escaneo, porque no os quedáis solo en nube de puntos, sacáis todo el modelo. ¿Cuánto suele tardar? ¿Cuánto suele durar? Entiendo que se va más de una semana. O sea, procesar, sacar el DIDA. Eso es. Porque es fotogrametría todo, entiendo. Este, no, no tarda mucho. Realmente lo que necesitamos de ese scan, realmente es tener las posiciones. No necesitamos algo perfecto, con toda la calidad. Realmente lo que nosotros necesitamos saber es cuáles son las dimensiones y las posiciones en relación a nuestro volumen. Porque una vez que ya tenemos eso, nosotros obviamente tenemos nuestro volumen digital, lo pones tú ahí dentro de ese volumen y realmente para lo que lo necesitas es para estar haciendo ajustes. Puede ser que un día va el equipo de scanning y lo hace y se tarda unos cuantos días tal vez en procesar. A menos que ya sean cosas más complejas y le decimos ¿Sabes qué? Necesito que me escanees este objeto. Necesito la calidad porque lo vamos a reproducir también en el virtual. Ahí sí puede tomar ya entonces más días, una semana como dices. pero usualmente cuando van a hacer ese tipo de scans ya lo hacemos desde antes, desde propios. Pero si es el LiDAR no se tarda mucho realmente. Gracias. ¿Más? Hola, hola. Aquí veo que todas las pantallas están en U pero te preguntaría ¿se podría hacer una pantalla para algo más complejo como un plano secuencia? Este las formas de las pantallas es muy interesante. He visto formas muy interesantes de pantallas y luego sí veo algo muy creativo. Algo que se debe tener mucho cuidado también es con los grados de inclinación de las pantallas ¿no? Porque si no puedes empezar a tener cualquier pasceting que es algo que te puede arruinar el shoot. Usualmente tenemos ese shape precisamente porque te da la facilidad de que te da ciertos grados y te evitas ese tipo de faceting porque de verdad sí te puede causar muchos problemas al momento de grabar y te agrega dificultad porque tienes que estarlo ocultando. O he visto unos que nada más son pantallas planas tal cual como si fuera un cuadrado y listo les funciona porque probablemente solamente quieren hacer como driving plays entonces para eso no necesitan realmente la U la herradura que le llamamos entonces depende realmente de lo que necesitas hacer aquí lo que ellos quieren hacer también con este U shape esta forma de U es precisamente tener la libertad de poder girar y de poder girar el environment y hacer sus todo un giro de cámara entonces depende realmente de las necesidades de la producción que va a determinar también el tipo de shape para tu para tu walk pero si hay algunos interesantes que he visto por ahí es como que oye esto porque ¿qué tal? este un poco más técnico este ¿cuál es el performance adecuado de este de draw codes no excedentes? imaginemos tenemos un setup de dos render nodes con A6000 cada uno que tenemos 48 gigas de birra aproximadamente ¿cuál sería como el el bot que tenemos para ello o las métricas? ahorita justamente estamos tratando con esa misma especificación yo traté de empujar este environment precisamente este environment que estás viendo ahí a 12 milliseconds por el momento y corre perfectamente bien y le estamos agregando como 120 digidobles al momento que era lo que más nos ponía nerviosos de digidobles cuánto nos va a comer performance hemos llegado en otro environment a 24 miliseconds no te corre ok y en cuestión de iluminación utilizaron iluminación estática dinámica o algún hicimos un híbrido tenemos la luz dinámica pero también estamos usando static lights para hacer baking por las sombras sabes que te da mejor calidad en cuanto a las sombras entonces en algunas son así pero el cliente quiere tener la libertad de mover su luz claro que obviamente teniendo las 6,000 si te da esa posibilidad que antes no teníamos claro era todo bake si no no salías super gracias pero más o menos esos son los números yo le estimo que por ahí de 16 18 todavía miliseconds todavía se puede ser y otra pregunta para particionar bueno utilizas subniveles con streaming o word partition o que recomendarías tú en esa parte justamente ahorita por ejemplo empezamos a probar lo que son los instance levels no corren no corren no corren dijimos nos sonaba excelente y de wow instance levels además nos evitamos blueprints llegamos al muro no hace transaction ok entonces si estás en el blending te dicen oye quiero que me cambies esto no se puede diles un dp un director me lo cambias a mí no me importa claro o son el tipo de cosas que tienes que planear desde un principio si te sirven super gracias perfecto pues muchísimas gracias a todos por su atención igual a celebrating identities como si jajajo lo que a las a las a las